Súbele el bajo, súbele el bajo, súbele el bajo, súbele el bajo Directamente desde sonidito récord con color El nuevo de Cristina, L.O. Ya son las 10, todo el mundo deja su pre-pre Si en el party sobran las gale Hoy vine sin ser, con todas las ganitas de beber Ya con lo me paso a recoger Ya son las 10, todo el mundo deja su pre-pre Si en el party sobran las gale Hoy vine sin ser, con todas las ganitas de beber Ya con lo me paso a recoger Hoy salgo mi loco, yo pa' la calle Cero errores, no quiero yale Que monté en la de tales, sindales Muévete mami, como en los live El colo, pásame el light El prende la bocina y ponla sacada Hoy loca, ponte más agresiva Cero besito, que eres bandida Dice que fuma todos los días De bajo mundo, muy atrevida Tremenda grilla, como homeboy, está como jería Quiere que te haga porquería Lo llamo Ali New para hacerte enojía Se le hundó todo, ya se garguería Tú eres traviesa, uy mamá mía Salimos violentos pa' los party Después grabo en la cabina Súbele todito al bajo que reviente la bocina Hoy copiamos del sistema Los pagos ni a la vecina Si hay fiesta, la prendemos Ya sabía hasta el otro día Uy, y ese picochito de dónde salió Uy, si andas conmigo Es hecho seguro Si no te doy en mente Entonces espera tu turno Apaguen las luces que mejor se vio Uy, y ese picochito de dónde salió Uy, si andas conmigo Es hecho seguro Si no te doy en mente Pues espera tu turno Apaguen las luces que mejor se vio Me convocaron, me convocaron Dile que ya voy saliendo Dile que ya voy saliendo Me convocaron, me convocaron Con todas las ganitas de beber, ya con lo me paso a recoger. Ya son las diez, todo el mundo deja su pre-pre. Si en el país sobra la girl, hoy vine sin cel. Con todas las ganitas de beber, ya con lo me paso a recoger. OK, DKL, O, Don Colo, el que la nombra y no la consume. Leen Uya, Leen Uya, ey, sonidito récord, ey. OK, OK, Meloioa, ey, de Andrew Versace, ey. Esto es... Nah, nah, déjalo ahí.